Así es caballeros, me encuentro junto a Marcelo Osuna. Marcel, victoria muy importante, primera victoria en la final para los gigantes. En el caso específico tuyo, primer cuadrangular desde el 8 de enero cuando le disparaste a Honrón a Yunes Jimaya. Te mueven en la alineación. ¿Qué estuvo funcionando mejor para ti esta noche? ¿Qué se reflejó el resultado en el marcador? Bueno, estuvo funcionando, que vino un poquito más pasivo, más flexible. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ser buen matiador y tratar de ejecutar los picheos. He estado un poquito agresivo, quiero aportar para el equipo y es lo que me mantiene en ese slot un poquito. Y gracias a Dios, con el favor de Dios vamos a salir de eso y a meter mano. En cuanto al cuadrangular, cuando tomas ese turno, recuerdo que estuvo Berroa, estaba esperándolo. ¿Tú habías hablado algo de que venías ready para dar un cuadrangular o simplemente las cosas, o los muchachos tenían tanta fe en que iba a suceder así? Bueno, estaba preparado para hacer buen trabajo y meter mano, que es lo importante y eso es lo que el equipo necesita. Ya por último, Marcel, sabemos lo motivador que es Pipe y luego de la derrota del día de ayer y los cambios que hizo en la alineación, ¿qué estuvo hablándoles luego del partido de ayer y por la forma en que terminó el encuentro para venir al día de hoy? Él no estuvo hablando nada, solamente que se divirtieran en el juego, que hicieran lo mejor que pudieran y perdemos, perdemos confiados, pero jugando la pelota duro, que es lo que se juega en este béisbol y en todos los béisbol.